Pero este se va a ir en... Vale, sí, es este banner el que está reed up Tira Dilu que es el peligroso Stop tier, me da igual el tier, gente Me da totalmente igual el tier, así de claro Os lo digo, me da totalmente igual Voy a tirar a lo que me guste y lo que me llame la atención Sinceramente, Jan me mola un montón A Benty no puedes tirar todavía True, no me deja Son monedas especiales Vale, el de Trotamundo siempre va a estar Ok, vale, vale, el de Trotamundo siempre va a estar Ok, 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 ok Pues yo creo que lo mejor es tirar a Noel ¿Qué tal, Helen? ¿Cómo estás? Pero guarda 900 fora los Vayne Tira al que quiera, sigue tus instintos A ver, yo creo que lo mejor es tirar aquí y luego ya ir Si este banner no se va a ir, porque parece que no se va a ir Y es lo que me acabáis de decir, que a priori no se va Yo creo que lo mejor es tirar esto Que te garantiza un personaje 4 estrellas sí o sí ¿Cómo juegas Genshin Impact? Vas a Genshin Impact y lo descargas, compañero No es la beta, es el juego ya final Muchas gracias por el follow, Gopetón Muchas gracias por el follow Pues yo tiraría aquí Yo creo que te garantice el... El este está bien, así que Vamos a probarlo, vamos para allá No te deja ni confirmación, eh Le das y te la mamas Vale, supongo que seré el 4 estrellas ¿Vuelvo a estirar sin dueño? ¿Qué será esto, tío? Vale Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Y ahí está Noel, ¿no? Vale Pues tenemos 2 4 estrellas, ¿no? El tema de la constelación, ¿cómo funciona? Ya empezamos Y yo tiro, me dan todo el arma Es que asco, que hace, te odio Joder, macho Chill, bro Quiero probarla ¿Cómo la testeo? Vale Vale Ok Y ahora, ¿cómo? A ver Vista previa de personajes Muchas gracias por el follow Barroshin Bienvenido Bueno Cuidado, eh Estoy compartiendo, ¿no? Sí, venga Este multi Este multi Lo habré grabado Y será el último multi Que veáis en este vídeo Porque serán Habrán Habrán aviones Cuantos, vaya Vamos para allá 10 deseos Por la gara Solo uno Puede haber fake out El otro día yo tuve un fake out, creo O sea, yo creo que que salga Yo no he visto En la animación Bueno, pues a ver Bueno, pues a ver ¿Qué sacamos de aquí? La niña La silencio A ver Creo que te la regalan Pero bueno Dupe, supongo Efe, bueno, está bien Pues yo creo que voy a seguir tirando singles Porque me quedaba Ah, bueno, no El siguiente Hostia, el siguiente es cuatro estrellas ¿Por qué? Por cómo funcionan los multis aquí O sea, los El juego este Este tiene que ser cuatro estrellas Aunque te ponga cuatro estrellas El primero No es el primero Ah, vale Pues ese es el problema Pues bueno Voy a seguir tirando igual Hasta que salga cuatro estrellas ¿Cómo, cómo? ¿Cómo funcionan los multis? ¡Ay! ¿Otro que no? ¡Farde! Ahora te lo explico Ahora te lo explico Porque es facilillo Es de entender Pues nada Tendrá que ser el siguiente, macho Y creo que no voy a tener moneditas Para tirarlo, ¿verdad? Sí, sí que tengo Ahí está ¡Ojo! ¿Eso es un cinco? Ya lo tengo ¡Aaah! 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 Me acabo de mutear Por respeto, ha estado feo Lo que ha acabado de ocurrir Pero parece ser Que vuelvo a tener suerte Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y suerte con los sumos, gente Hasta luego